Ella es una loca en Gringolandia Ella es una loca en Gringolandia Ella es una loca en Gringolandia Ella te va, te va a animar ¡Holi, soli! ¡Tin, tirin, tin, tirin, tin, tirin, tin, tin, tin! Bienvenidos a otro video en mi canal En mi canal, talalala, talalala, talalala Ustedes ya saben que sigue una loca en Gringolandia ¡Chururururú! ¡Holis, holis, mis locuras! ¿Cómo están, mis amores? Bueno, para los nuevos, los que no me conocen Yo soy Kiani, una latina rica y sabrosona Que está viviendo aquí en Gringolandia Mis amores, adivinen qué, adivinen qué Pues, hoy les voy a hacer un pequeño vlog Ya saben dónde estoy, estoy en un pueblito llamado Yurika Ya me aprendí el nombre, ya me aprendí el nombre Y pues, le acompañé al sexy a su trabajo Y estamos quedando en un departamento En el anterior video, ya no les mostré Y me despedí despacito, porque tenemos un rooming Él trabaja en el día Y al sexy le toca trabajar de noche Entonces, el sexy ahorita está durmiendo Así que no puedo hacer tanta bucha Pues, mis amores, y hoy hay algo linda, 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 linda Hoy empezó a nevar ¡Yes! Y hoy les voy a hacer ese video de eso Porque en el título dicen Que vamos a mostrarle la nieve Cómo está, está full Y vamos a hacer un muñequito de nieve Pero primero, como les prometí Como nos estamos quedando en un departamento Les voy a hacer un pequeño tour Donde nos estamos quedando Así que, acompáñenme al tour Bueno, mis locuras Ahí sí les muestro Este, la entrada, la puerta Ahí está ese niño Bueno, ahí Shenzito deja sus zapatos Porque se llena de barro Y lo pone ahí Este, la pequeña salita Shadow les va a hacer recorrido Bueno, el televisor Esta es la puerta de la lavandería La laundry Ahí está La comida de Shadow Este es una Esto creo que es un closet Y acá están las máquinas De la calefacción El aire acondicionado Y esas cosas Este es el baño Baño Bueno, esto lo utilizamos solamente Para hacer pipí Y popó La comida de Shadow Esta es la parte de afuera Ya les voy a mostrar Cuando nos vamos a hacer El muñequito de nieve Y esta es la cocinita Está la cocinita Le vamos a mostrar un poquito Rapidito, rapidito Tintin, tintin Shhh Shadow Y este es el cuarto del roomie Tiene tres habitaciones Este Shenzito está durmiendo acá Esto creo que es este También una máquina Que se guarda ahí No sé Y esta es la otra habitación Esta habitación Tiene baño también Como la del roomie Tiene baño La de nosotros no Este es el closet Tiene tres habitaciones Está bonito Vamos a bajar Vamos a bajar Pues, ¿por qué no agarramos Esa Esa habitación Que tiene baño Lo que pasa Bueno, como el roomie Llegó primero Pues, él se agarró La habitación de atrás Con baño Y Shenzito Cuando vino la primera vez También se agarró Este de acá con baño Pero, el problema es Que él se cambió Al otro lado Porque no lo dejan dormir Afuera salen niños Como esta habitación La ventana da a la calle Pues, salen niños a jugar Y hacen bulla Y entonces Mucho ruido El carro Entonces, quería algo silencio Para que pueda descansar normal Entonces, se pasó atrás Y ya, pues, entonces Ese baño Esa habitación está libre Y, pues, ahí nosotros Nos tenemos que ir a ducharnos Porque ese tiene ducha Pues, ¿no? Pero estamos bien Estamos bien Y es nuestro pequeño hogar Por el momento Porque acá no me voy a quedar Un mes Más o menos Sí Cinco semanas O cuatro semanas No sé Estamos en eso Ahora Vamos a ir afuera Creo que ya paró de nevar Ya paró de nevar Porque estaba nevando harto Ya paró un poquito Va a volver de nuevo O sea, se para Regresa de nuevo Así que Vámonos afuera Mis locuras Miren Mira cómo amaneció Miren, miren, miren Qué hermoso Les voy a mostrar Vamos a caminar juntos Y les voy a mostrar Yo soy la única loca Que está caminando En este frío Todo por mostrarles No traje este Guantecito Miren Vamos a caminar un poquito Para mostrarles Otro día Les voy a mostrar Todo el pueblito Miren, miren Vamos a dar una vuelta por ahí Mira cómo amaneció Estoy aprovechando En grabar hoy Porque A mí me pasó lo mismo En Tonopa Que empezó Cuando me fui a Tonopa También empezó a nevar Y estaba así Dije Ay, no voy a grabar No voy a grabar Porque Voy a grabar otro día Y nunca más Empezó a nevar Mira ¿No te da ganas De echarte ahí? ¡Tam! Qué hermoso Da ganas de ir I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong Yeah, I'm about to fade away And the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain And if you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I tell My mind overwhelms I think that I'm I think that I'm... No tengo manos Me duermo de frío Me duermo de frío Mis manos, mi manos Porque todo mi cuerpito está abrigadito Mis manos están que se congela Y mi carita Te juro que quiero botarme ahí Quiero echarme Quiero jugar como una niñita Y hacer el angelito Así Mira, les cuento que cuando yo vine Por primera vez yo llegué a Nevada Pues él con Nevada Y era así, qué hermoso Era cuando conocí por primera vez Pero ese tiempo pues no hacía videos O sea, no era la chica youtuber Y no hacía videos Entonces no grabé nada Y hoy día quise aprovechar en grabar Y que ustedes también conozcan la nieve Que conozcan la nieve Y puedan disfrutar Como yo lo disfruto Ay, mire Ahora sí, les voy a mostrar adelante De acá se ve la casita Ahí está Y la casita donde estamos es la que está al frente Al frente Miren ese humo De frío Y ahora sí nos vamos a hacer la casita El muñequito de nieve Vamos a hacer el muñequito de nieve Ay, qué frío Mi mano me congeló Ay, me encanta Yo quiero echarme No se puede Ahora vamos a hacer muñequito de nieve No lo saqué a Shadow No lo llevé a fuera a caminar Porque Ay, es un loco Y no me iba a dejar grabar Me iba a hacer mover la cámara Así que Vamos a ir al patio Y ahí va a jugar todo lo que quiera Antes de salir al patio Acá al costadito Les voy a dejar cómo empezó Cómo estaba noche Y cómo está ahora Ay, ya han visto cómo está a fuera Hermoso Ahora sí vamos a hacer muñequito de nieve Vamos a ver cómo está el patio Bueno, Shadow ya la ha estado estrenando Todas esas patitas que ven ahí Es de Shadow Bueno, ya se está descongelando Acá es que Shadow ha estado caminando Y cuando ya se empieza a pisar Se empieza a descongelar Mira cómo está el patio El patio es grande Y Shadow puede correr Mira qué bonito Vamos a hacer un muñeco de nieve ahí Acá vamos a hacer un corazón ¡Ay! Ahí está mi corazón No se puede ver Ahí está Mira todo Mira todo esto que entra a mi mano Miren, miren Miren Mira todo esto Vamos a lanzarle a Shadow Vamos a lanzarle a Shadow 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 ¡Ya! 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 Mis amores Mira No tengo guantes Me estoy poniendo medias Porque me congelo Me congelo Y ahora vamos a ver si nos sale El muñequito de nieve Vamos a hacer Y ahora vamos a hacer Supuestamente este es su cuerpo La cabeza Mira mi muñequito de nieve. Es un muñequito minero ¿Cómo quedas? ¿Qué tal quedo? ¡Chara! ¡No! ¡Chara! ¡Horida mi muñequito de nieve! ¡Uy! ¡Te pasaste! ¡Horida mi muñequito de nieve! ¡Horida mi muñequito de nieve! ¿Qué tal mi muñequito? ¿Está bello? Me gusta, me gusta mi muñeco minero. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado este pequeñito de video jugando con la nieve. Ya empezó a salir el sol, así que no hay video para más. No se olviden de suscribirse, de dejar sus comentarios, de darle like y activar esa campanita de notificación para cada vez que yo lance un video nuevo les avise automáticamente. Así que no hay video para más. Me despido con ustedes con muchos besos y abrazo de oso. ¡Chau, chau! Una latina en Gringolandia, la la la, una latina en Gringolandia, la la la, ella te anima y también te canta.